La ocupación de gran parte de Andalucía y la capitulación de Sevilla a principios de 1810 dejó a los franceses como dueños de gran parte de España. También provocó la disolución de la Junta Suprema, que durante 16 meses había intentado resistir la invasión napoleónica. Desprestigiada por la suerte adversa de la guerra y carente de autoridad, la Junta generó a pesar de todo su propia sucesión, la regencia. Este órgano jurídico-administrativo, poco menos que un gobierno en el exilio, recibió un mandato explícito, la organización de las Cortes. Si la convocatoria a esa Asamblea había resultado un trámite arduo, su concreción con una España sometida parecía un objetivo imposible en esas circunstancias. La nación ha demostrado ser soberana al negarse a obedecer las órdenes de Napoleón. Pido la palabra, señor presidente. Todos los aquí presentes juramos en su día lealtad a nuestro soberano Fernando VII. España desde los godos es una monarquía, electiva primero, hereditaria después, en la que el rey ungido, consagrado por la Iglesia, ha sabido ejercer la suprema autoridad sobre sus útiles. Una serie de circunstancias van a suponer que las Cortes retrasen su apertura hasta septiembre de ese año de 1810. De manera que desde principios de ese año, desde enero de 1810 hasta septiembre, todo se lleva a cabo con la finalidad de facilitar la reunión de las Cortes en Cádiz. Lo cual suponía una enorme dificultad, porque hay que entender que un país en guerra, un país ocupado por unas tropas extranjeras que, lógicamente, iban a tratar de evitar que se reuniesen las Cortes en cualquier ciudad. El cuadro de situación en esos primeros meses de 1810 podía presumirse como ampliamente favorable a la causa francesa. Salvo algunos puntos del Levante, de Extremadura, de Galicia, Asturias y Andalucía, las armas napoleónicas tenían el control de la situación. José I podía decir, por primera vez desde su designación, que reinaba sobre España, aunque esa afirmación fuese más figurada que real. La realidad era que las tropas imperiales controlaban las ciudades o regiones donde sus ejércitos tenían una presencia efectiva y permanente. Allí, donde su influencia era insuficiente o nula, la rebelión bullía, encarnada por grupos de patriotas que no cesaron nunca de hostigar a los invasores. El espíritu indomable del pueblo español, frente a circunstancias tan adversas, fue quizá una de las pocas razones que le permitió a la regencia seguir alentando una resistencia desesperada. Uno de los motivos que favoreció esta postura fue la elección del lugar desde donde mantendría encendida la vigencia de las instituciones nacionales, aún en momentos tan desesperados. Presidida por el general Castaños, la regencia se instaló en la isla de León, frente a Cádiz, un bastión inexpugnable para los franceses. Ubicada en el extremo norte de una estrecha península y protegida por dos líneas de defensa costera, además de la ciudadela propiamente dicha, Cádiz sólo podría ser vencida después de un prolongado asedio, tanto por tierra como por mar. Que Cádiz, en cualquier caso, era la plaza militar de España. Plaza militar que había demostrado su poder, su valía, su resistencia durante los bloqueos a los ingleses, magníficamente fortificada, la mejor plaza de Europa. Esta situación pudo solventarse, pudo arreglarse gracias a la existencia en su bahía de dos escuadras, la escuadra española de Álava y la escuadra inglesa de Purvis. Ambas escuadras suministraron la artillería suficiente para convertir a Cádiz y su entorno en una plaza inexpugnable. El mariscal Víctor, después de la capitulación de Sevilla, se dirigió con su ejército hacia Cádiz. Pero no pudo impedir que el duque de Alburquerque, con sus tropas, llegara antes para reforzar la guarnición local. En el puerto, una flota española y otra inglesa protegían ese baluarte de una amenaza marítima que, de todas maneras, Francia no estaba en condiciones de implementar. Ese doble cerrojo impidió a los franceses batir la última sede del gobierno patrio y consumar la ocupación. El mariscal Víctor combinó a la plaza para que se rindiera y, al no lograrlo, probó sus defensas durante varios días en febrero de 1810. Finalmente, optó por establecer un sitio más simbólico que eficaz. Luego, informó a José Bonaparte que sin artillería pesada y una flotilla de lanchas cañoneras no tendría ninguna posibilidad de éxito. El de Cádiz sería uno de los sitios más prolongados e improductivos de la Guerra de la Independencia. Cádiz, por otra parte, era el puerto por el cual podía llegar toda la ayuda extranjera, que llegó en forma de soldados, llegaron soldados ingleses, y llegó sobre todo en forma de caudales de América, sobre todo en el momento en que, de alguna forma, se mandó el mensaje a los americanos, de que eran considerados en paridad a los españoles, que tuvo sus efectos poco conocidos. La imposibilidad de destruir ese último bastión de resistencia española se transformó en una contingencia de gran trascendencia para el usurpador del trono español. La presencia de una institución rebelde, aunque fuera en un extremo del territorio, complicaba su estrategia de pacificación del reino. Su intención, una vez concluida la etapa militar de la conquista, era la de desplegar una serie de medidas políticas destinadas a mejorar su relación con sus nuevos súbditos. Para lograrlo, necesitaba ahogar cualquier manifestación de gobierno patriota. También le hacía falta dinero suficiente como para encarar la recuperación de una España quebrada por la guerra. El refugio de la regencia en Cádiz impidió el cumplimiento del primer objetivo. La absoluta negativa de Napoleón, a seguir financiando la campaña española con recursos de Francia, desbarató el segundo. La situación económica estaba caracterizada por una quiebra absoluta de la hacienda real. Había una situación de inflación muy amplia, de inflación brutal y galopante. En un país, claro, que al entrar en guerra deja de producir en gran medida, se produce una caída inmensa de la producción. Había habido años agrícolas muy malos y hay una situación de quiebra generalizada de la hacienda. Esto es un elemento esencial desde el punto de vista económico que produce una situación de quiebra política muy importante. Esos generales imponían su ley en aquellos lugares en donde estaba cantonado el ejército, a cuyo frente estaban estos generales. Sobre todo en el momento en que decidieron para financiar precisamente la estancia del ejército en la península, que costaba mucho dinero, decidieron con el beneplácito de Napoleón establecer impuestos y cobrar tributos para el sostenimiento de las tropas en la península. Las diferencias de criterio entre Napoleón y su hermano sobre la situación española eran profundas y conceptuales. El emperador seguía sin comprender cómo no se había culminado triunfalmente la campaña, a pesar de la ingente cantidad de hombres y de pertrechos comprometidos en la lucha. Achacaba gran parte de los malos resultados al carácter conciliador de José. Según él, los españoles confundían sus gestos magnánimos con debilidad. Tenía que actuar con más decisión y energía. El nuevo soberano, que ya había tenido oportunidad de probar el temperamento orgulloso y levantisco de los españoles, no estaba de acuerdo. Consideraba improbable sostenerse en el trono si no lograba convencer a los habitantes de la península sobre las ventajas que les aportaría un apoyo a su reinado. José, naturalmente, estaba subordinado a su hermano Napoleón, pero en ese deseo de sintonizar con el pueblo español, con sus nuevos súbditos, llegó incluso a enfrentarse a Napoleón, a su hermano. Hizo incluso un viaje a París para plantearle la necesidad de que los generales se adaptasen a los dictados de la monarquía que él encabezaba. Y por consiguiente, la relación con Napoleón hubo un momento en que se enturbió. Incluso José amenazó a su hermano con abdicar del trono, dejar el trono de España para ver si Napoleón le dejaba mayor libertad en el gobierno del país. Durante esa primavera del año 10, esto se ha estudiado a través de una biografía bastante moderna de Sult. Esta presencia francesa en Andalucía, en Granada, en Sevilla, ya se acompañó de una auténtica puesta en marcha de un reformismo quizá prometedor de beneficios no sólo para los ocupados, sino también para la población. Los historiadores que han biografiado a José Bonaparte recientemente ponen de manifiesto al menos su buena voluntad, su deseo de congraciarse con los españoles, de ser verdaderamente un rey de España. Por consiguiente, están ofreciendo una imagen no tan negativa del personaje. Está claro que no tenía la inteligencia ni la capacidad de decisión de su hermano Napoleón, pero José Bonaparte era un hombre con una cultura, con buena voluntad, con deseos de agradar y con deseos de llevar a cabo un buen gobierno de España. El 8 de febrero de 1810, las aspiraciones de José de neutralizar paulatinamente la resistencia de los españoles naufragaron abruptamente. De manera unilateral, Napoleón resolvió dividir el territorio peninsular en dos unidades administrativas bien diferenciadas. Todas las regiones situadas al norte del Ebro pasarían a ser gobernadas por jefes militares bajo su exclusiva supervisión. Cataluña, Aragón, Navarra y parte del País Vasco fueron de esta forma sustraídas a la influencia de Madrid. El desmembramiento se justificó en la necesidad de crear una línea de defensa de la frontera francesa, sobre todo en el sur, donde era previsible una colaboración de Gran Bretaña con los catalanes. La decisión también respondía a la pretensión napoleónica de anexionarse esas regiones que consideraba históricamente ligadas a Francia. Hubo una forma de josefinismo español que se ponía en marcha y que prometía reformas de talante, yo diría, post-ilustrado, es decir, medidas de beneficencia, medidas en cuanto a la educación, a la enseñanza. De alguna forma, José I llegó a asumir la expectativa de ser un rey de los españoles. Y es esa intervención de Napoleón, siempre supervisando, siempre teniendo la conciencia de que quien debía tomar las últimas decisiones era él, la que impediría, en buena medida, una cierta monarquía bonapartista, pero de raíz española. Y, de alguna forma, ese proyecto nunca llegaría, por todas las dificultades, nunca llegaría a cuajar. La división del territorio español, que contravenía el compromiso asumido dos años antes por Napoleón en Bayona, tenía un tercer motivo mucho más simple. José se negaba a expoliar a los españoles para financiar la guerra en España y su prolongación en Portugal. El emperador, en cambio, no quería que ese esfuerzo siguiera siendo pagado por los franceses. Al crear virtuales comandancias militares, sus jefes asumían el compromiso de buscar recursos para solventar los gastos de sus ejércitos. Sus tropas se aprovisionan sobre el lugar, es decir, sus tropas avanzan a tal velocidad que no pueden depender de los suministros, de los carros de suministros que avanzan con muchísima más lentitud. Y el que se aprovisionen sobre el lugar genera un efecto que es bien conocido y es que la guerra se extiende a todo el mundo. Esta necesidad de aprovisionarse sobre el lugar hace que las tropas de Napoleón lleguen y arrasen los sitios por donde pasan, lo cual convierte en adversarios a toda la población. Este criterio también se aplicó poco después para sustraer del dominio de José Bonaparte una especie de corredor que vertebraba a las provincias de Burgos, Valladolid, Palencia y Zamora, además de Andalucía. De la noche a la mañana, el impuesto rey de España veía reducido su poder a un tercio del territorio original. José amenazó con renunciar al reino, viajó a París para convencer a su hermano que reconsiderase esas decisiones y retornó a Madrid con las manos vacías. Su gobierno viviría de ahora en adelante agobiado por las penurias económicas y solo defendido por el poder de las bayonetas. Leyendo los informes que mandaba Schultz a París, él anunció al emperador que realmente España estaba en sus manos. Y efectivamente, en textos poco conocidos, ya me enteré de que hubo delegaciones de ciudades y pueblos de Andalucía que de manera voluntaria se fueron a Sevilla a manifestar públicamente su sumisión, su obediencia. La decisión del emperador de desmembrar España se correspondía también con la urgencia de poner en marcha el demorado plan para invadir nuevamente Portugal y expulsar de ese territorio a los ingleses. Para lograrlo, tendría que formar un nuevo ejército capaz de alcanzar ese objetivo. Aunque los grandes ejércitos patriotas casi habían desaparecido en 1810 o estaban confinados en regiones periféricas, el control territorial exigía enormes recursos a los franceses. El resultado era una importante concentración de fuerzas militares, especialmente en el centro de España, dedicadas a preservar su dominio casi en forma excluyente. Napoleón se vio obligado, entonces, a enviar un nuevo contingente de 140.000 hombres para afrontar la nueva campaña. El ejército de Portugal fue puesto bajo el mando del veterano mariscal Masena, un experimentado militar que intentó resistir la designación alegando su mala salud. Fue una mala elección de Napoleón. Con su decisión, postergó las ambiciones de los mariscales Ney y Junot que deseaban comandar esa fuerza y que ya operaban en la región, y los subordinó a un Masena, mal predispuesto para la expedición. Además, no le confió al nuevo jefe el control sobre otras divisiones francesas que operaban en España y que podrían haber ayudado al propósito de atacar el territorio lusitano por varios frentes a la vez. Ocupado en sus nuevos quehaceres conyugales, el emperador no preparó con su acostumbrada eficiencia el plan de batalla y pagó caro semejante distracción. Cuando Masena se hizo cargo del ejército de Portugal, el 28 de mayo de 1810, el mariscal Ney ya había iniciado un sitio mal preparado contra Ciudad Rodrigo. La plaza fuerte resistió más de lo esperado y solo capituló el 9 de julio, después de un gran derroche de hombres y municiones por parte de los franceses. Contrariamente a lo que podía esperarse de un ejército napoleónico, Masena demoró su avance sobre la ciudad lusitana de Almeida. Aunque logró una inesperada victoria en Coa contra un contingente británico que operaba en los alrededores. La rendición de Almeida supuso una nueva demora, aunque de todas maneras el jefe francés no tenía demasiado apuro en proseguir las operaciones. La lentitud del avance del ejército de Portugal y las excesivas prevenciones adoptadas por Masena favorecieron la estrategia del general Wellington, basada en evitar la batalla en campo abierto. El general inglés aplicó la táctica de tierra arrasada, dificultando al máximo las posibilidades de aprovisionamiento de los franceses, que reanudaron su avance hacia Lisboa el 15 de septiembre de 1810. La táctica de Wellington consiste en retirarse y arrasar absolutamente el suministro. El no permitirle, que fue la misma táctica que hicieron los rusos en las tropas rusas en el frente oriental, que era retirarse e ir dejándolo todo quemado, dejando todo arrasado, de manera tal que las tropas no podían suministrarse de alimentos, no podían aprovisionarse. No había nada con qué aprovisionarse. Por diferentes motivos, entre ellos el de cuidar su retaguardia, Masena solo comprometió alrededor de 60.000 hombres en una aventura que en Busaco tendría su primer traspié de envergadura. Wellington esperó al ejército napoleónico en una formidable posición defensiva, donde desplegó sus 52.000 combatientes. El comandante francés aparentemente subestimó tanto la ubicación como la calidad del ejército inglés, y el 27 de septiembre ordenó un ataque directo. Las bajas imperiales entre muertos y heridos alcanzaron los 4.500 hombres, mientras que la fuerza angloportuguesa sufrió un total de 2.500 bajas. Fue la batalla donde se produjo la mayor pérdida de oficiales de toda la guerra. El motivo, los jefes franceses tuvieron que realizar grandes esfuerzos para convencer a sus subordinados de avanzar en condiciones casi suicidas. A la mañana del día siguiente, ambos ejércitos permanecieron en sus posiciones. Wellington, como había ocurrido en Talavera, resolvió no arriesgarse a forzar un nuevo enfrentamiento. Masena hizo otro tanto, y los dos ejércitos se replegaron y emprendieron viaje hacia el sur por caminos diferentes. El objetivo del mariscal francés era ocupar Lisboa. El del general británico, cerrarle definitivamente el paso en una línea defensiva, pacientemente preparada en Torres Vedras, en las cercanías de la capital portuguesa. La accidentada topografía de la península donde se asienta Lisboa, favoreció el plan de Wellington de levantar fortificaciones para contener al ejército enemigo. Las demoras francesas en iniciar la campaña ayudaron a los defensores a perfeccionar y a aumentar la calidad y la cantidad de esos reductos fortificados, a cavar trincheras y a levantar obstáculos. Wellington no era un gran estratega, ni muchísimo menos se puede comparar a Napoleón en este sentido. Sin embargo, era un buen organizador. Él era un hombre precavido. Además, su situación como jefe de las fuerzas, primero como jefe del ejército de Portugal y luego como jefe de las fuerzas aliadas, es un papel en el que predomina sobre todo la prudencia. Incluso algún momento que pueda actuar y no lo hace pensando más bien en la prudencia que en un golpe de efecto. En esa telaraña defensiva se enredaron Massena y su ejército después de una penosa marcha por una quebrada geografía portuguesa, expurgada de todo potencial recurso que pudiera servirles. Las primeras avanzadas francesas llegaron a Torres Vedras el 11 de octubre y comprobaron la imposibilidad de seguir hacia adelante. Los británicos, reforzados con fuerzas portuguesas y una división española al mando del Marqués de la Romana, solo se dedicaron a esperar un ataque final, que nunca se produjo. El hambre y las enfermedades comenzaron a diezmar a las tropas bonapartistas y obligaron a Massena a ordenar un repliegue hasta Santarém, a la espera de refuerzos que nunca llegarían. Entre fines de febrero y mediados de marzo de 1811, los franceses abandonaron definitivamente el territorio portugués, hostigados permanentemente por avanzadas anglositanas. La campaña había resultado un rotundo fracaso, con un coste de alrededor de 25.000 soldados, abatidos por las heridas en combate, la fatiga, el hambre y las enfermedades. La estrategia defensiva de Wellington había dado un resultado quizá mayor que el esperado por el general inglés. La realidad era que en ese fracaso también habían contribuido las divisiones dentro del Estado Mayor de Massena y la falta de colaboración del mariscal Soult, estacionado en Andalucía. Napoleón había ordenado que Soult atacara al ejército de la romana para evitar que éste se uniera a los británicos. También tenía que amenazar la frontera portuguesa por el sur. El jefe francés demoró cualquier acción ofensiva alegando insuficiencia de hombres para cumplir ese plan. Cuando se decidió avanzar sobre Extremadura, la posición de Massena en el norte ya era insostenible. Su única contribución de importancia fue la toma de Badajoz el 5 de marzo de 1811, después de un sitio de 41 días y de la derrota de una fuerza patriota que pretendía auxiliar a la ciudad. Mientras el principal escenario de la guerra se desplazaba hacia Portugal, la regencia instalada en la isla de León trató de demorar la reunión de las Cortes, pero no tuvo éxito. En Cádiz se había congregado un importante número de reformistas que presionaron y obligaron a inaugurar oficialmente las sesiones el 24 de septiembre de 1810. No había tiempo que perder. A la emergencia provocada por los triunfos franceses, se unía ahora la situación de las provincias de Ultramar, de donde provenían una buena parte de los recursos de los que podrían disponer los patriotas para seguir con la guerra. Había muchos diputados partidarios de que las Cortes se ocuparan única y exclusivamente de organizar el país para llevar a cabo la guerra y la expulsión de las tropas napoleónicas. Pero también en el seno de las Cortes salieron inmediatamente voces, como ya habían salido en la reunión de la Junta Central, de que había que aprovechar la ocasión para hacer reformas en el país. Pero la disolución de la Junta Central se había interpretado en algunos de esos dominios americanos como la desaparición del gobierno legítimo en la metrópoli. En consecuencia, habían creado sus propias juntas para ejercer su gobierno en forma autónoma. El tan temido fantasma de la disgregación del imperio se sumaba al riesgo de la división de España que pretendía Napoleón. Los diputados americanos, en su inmensa mayoría, hay alguna excepción, pero en su inmensa mayoría, simpatizan con el liberalismo. Ellos son representantes de sus países en España, tienen una lealtad muy grande hacia sus países de América. Se puede decir que es una doble lealtad. Están en una situación muy difícil, porque después de que han venido a España, han surgido movimientos de ruptura. Las excepcionales condiciones de la convocatoria hicieron difícil la integración de la Asamblea. Los reformistas encontraron un atajo legal para cubrir las ausencias de los diputados que no habían podido llegar para el acto de apertura. Fueron reemplazados por representantes oriundos de esas regiones hasta que la presencia de los titulares pudiera concretarse. Se constituyó una sola Cámara, no dos como estaba previsto. Y el número final de asambleístas fue de 233. Al final, por una serie de circunstancias que ahora no vamos a entrar, triunfan las tesis partidarias de una sola Cámara, de unas cortes unicamerales. En contra, por ejemplo, del criterio que sostuvo Jovellanos en la Junta Central, que quería unas cortes bicamerales al estilo inglés. Fueron unas cortes unicamerales y realmente se comportaron como unas cortes constituyentes. Es decir, no solamente aprobaron la Constitución y centenares de decretos, sino que también gobernaron, participaron en la dirección política. Era una convención. Realmente eso es lo que en realidad fue una convención constituyente. Un tercio eran sacerdotes. Otro porcentaje importante correspondió a las profesiones liberales y a funcionarios gubernamentales. Los diputados de origen noble y los comerciantes integraron los grupos más pequeños. Las dos primeras minorías, clérigos y profesionales, eran en general reformistas moderados, partidarios de un régimen de gobierno que respetara la libertad civil y política. Preconizaban la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y el libre mercado. Fizó en Cádiz, que duda cabe, que tuvo una influencia el hecho de que Cádiz era la ciudad, si no la más, de las más liberales de España. Su situación, una ciudad portuaria, donde había una población extranjera importante, una ciudad cosmopolita, sobre todo por los vínculos comerciales que había con América y con otras partes de Europa. Por lo tanto, la elección no fue casual. Y eso influyó, naturalmente, fueron bien acogidos. Era un contexto favorable, proclive, sin duda alguna, a que prosperasen las tesis liberales en aquellas cortes. El clero, eclesiástico y magistrado, ya se ve cómo va a triunfar una forma de oratoria, una forma de elocuencia, que participa, por un lado, de la ecuencia eclesiástica, la de los que hablan, los que pronuncian sermones, desde el púlpito, y también, elocuencia, de estos abogados, jueces, que también habían aprendido a hablar ante un público. Las Cortes de Cádiz eran unas cortes peculiares, porque no había disciplina de partido en el sentido aunque la conocemos hoy, de manera tal que el que unos diputados se inclinaran en un sentido o en otro dependía, en gran medida, algunos, no todos, pero dependía, en gran medida, de la capacidad y convicción de los líderes. La primera medida, adoptada por las Cortes, fue el reconocimiento de Fernando VII como único y legítimo rey de España. Pero de inmediato, gracias a una iniciativa del clérigo Diego Muñoz Torrado, se remarcó que en esa asamblea residía la soberanía nacional. De esa forma, la regencia quedó subordinada a su poder y restringida solo a las funciones ejecutivas. Sus miembros debieron jurar obediencia al nuevo poder soberano, una decisión que fue acatada por todos menos por el obispo de Orense. Las Cortes también resolvieron equiparar los derechos de los habitantes de las colonias a los de la metrópoli. Fue un intento de frenar los vientos independentistas que soplaban en ultramar. Pero esa medida no tendría efectos prácticos. Es evidente que la Constitución de Cádiz y, en general, otros muchos decretos, el primero de todos, clave el 24 de septiembre de 1810, en el que se proclama la soberanía nacional y la división de poderes, que son las dos grandes ideas que van a cristalizar en el texto constitucional, pues fueron impulsadas, como conjunto todo el proyecto, por los diputados liberales de la península, los diputados liberales metropolitanos, lo que he dicho antes. Lo cual no significa que también hay algunos aspectos de la Constitución que tienen una impronta claramente realista. Las Cortes se reunieron en la Isla de León hasta el 20 de febrero de 1811. A partir de entonces, fijaron su residencia definitiva en la Iglesia de San Felipe Neri, en Cádiz. La institución se dividió desde el principio en dos bandos, reformistas o liberales y absolutistas o serviles. Aunque con matices, esas visiones ideológicas se mantendrían durante todo el tiempo que deliberó la Asamblea y tendrían puntos de enfrentamiento notable, como cuando se debatió el régimen de libertad de imprenta. También generó, opiniones contrapuestas, la decisión de incorporar a la nación los señoríos jurisdiccionales. En cambio, hubo unanimidad el 1 de enero de 1811, cuando se decretó nula cualquier acta, convenio o transacción que firmase el rey, mientras permaneciese en cautiverio. Esta resolución trató de desalentar una maniobra que Napoleón finalmente decidió no llevar a cabo. El emperador había considerado la posibilidad de devolverle el trono a Fernando VII, después de casarlo con una de sus sobrinas. Ese se convertiría en uno de los primeros gestos, destinados a limitar el poder absoluto del rey. No sería el único. El 2 de marzo de 1811, las Cortes resolvieron designar una comisión destinada a elaborar un código constitucional que enmarcara en lo sucesivo la vida política de España. Diego Muñoz Torrero presidiría ese cuerpo integrado por otros 16 miembros de la Asamblea. Era la primera vez que oficialmente se intentaba sustituir el viejo orden borbónico que había desaparecido por la invasión napoleónica por otro más acorde a los nuevos tiempos que se avecinaban. Las consecuencias de esa actitud tendrían enormes repercusiones en el futuro de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!